Keylor es una ciudad ubicada en el condado de Orcego al norte de Michigan. Keylor es conocida como el Pueblo Alpino y en el centro de esa ciudad muchas edificaciones tienen atractivos y vistosos diseños con techos de dos aguas que hacen que esta ciudad sea una de las más hermosas de Michigan. De hecho Keylor es conocida desde hace tiempo como un importante destino turístico en el norte del estado y allí hay numerosas estaciones de esquí y golf, una de las mayores concentraciones de este tipo de deportes, en el medio oeste de Estados Unidos. El 20 de mayo en Keylor hubo un tornado que dejó a dos personas muertas y a 44 personas heridas, grandes daños en edificios y carreteras, además de dejar a miles de personas sin electricidad e incomunicadas porque el tornado acabó con una torre de telefonía celular y adicionalmente hubo millonarias pérdidas. La gobernadora de Michigan declaró el estado de emergencia para el condado de Orcego y ha puesto a disposición todos los recursos estatales en cooperación con los esfuerzos locales de respuesta y recuperación por lo que se autoriza a la policía del estado de Michigan a la división de gestión de emergencias y seguridad nacional a coordinar los esfuerzos estatales adicionales a lo que ya se está haciendo en agencias locales.